La U a doce pasos de la gloria Aquí está la U El pato Mordones Rumbo a la mejor historia Yo no lo quiero mirar Es que no lo voy a mirar Qué penal para la U Sigue corriendo el pato ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Azul, 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 Azul! El pato Mordones para el conjunto azul ¡Vaya alegría de la Isla Azul! ¡Que se le toca el cielo con sus manos! ¡Que se le toca el cielo con las manos! ¡Piñones, daño con su bandera! ¡Es el pueblo azul que está festejando! ¡Vuela la chaya! ¡Al viento la bandera! ¡Se abrazan los hinchas! ¡Pero nada! ¡Nada de eso! ¡Alcanzará para premiar un gol como este! ¡El gol que significa el triunfo para la U! ¡El sitio para el conjunto azul! ¡En los 33 minutos! ¡El pato Mordones! ¡Este gol! ¡Lo estamos gritando con el corazón! ¡Porque la garganta a esta altura del torneo! ¡Virtualmente ya no responde! ¡Empató la U! ¡Empató la U! ¡Listo la U! ¡Listo la U! ¡Una U del marcador! ¡Campeón la U en este instante!